Tres personas muertas y cuatro heridas deja un accidente aéreo de un helicóptero de la Policía Nacional que perdió el control y cayó en cercanías del municipio de Subachoque, en el departamento de Cundinamarca, este sábado. La aeronave cubría la ruta Barranca Bermeja-Guaymaral. Los policías muertos fueron identificados como el Intendente Jefe Adonay Vásquez, el Subintendente William Cuervo y el Patrullero Luis Suaza. Los heridos corresponden a los nombres de Jorge Leonardo Morales Sáenz, Rigoberto López Mora y Ángel Iván Rojas Pérez. A la vereda La Yeregua, sector de las nubes, donde ocurrió el siniestro, llegaron los organismos de socorro, miembros de la Defensa Civil y agentes de la Policía Cundinamarca para atender la emergencia. El accidente fue reportado sobre la UNI-25 del pasado sábado. Ya este año, un accidente similar con una aeronave descrita a la Policía Antinarcóticos cayó en zona rural de Cantagallo, en el sur de Bolívar. En esa oportunidad no hubo pérdidas de vidas humanas.